La realización del corte sencillo de jaspe y labor se lleva a cabo en un día y un corte matizado en dos o una semana dependiendo de la calidad del artículo. El tiempo de estar trabajando ya en este arte es un poco más de 20 años. Ahora en cuanto a la preparación de las telas pues esto lleva a un proceso que primeramente pues se compran los materiales que cuanto podemos ver acá de lo que es color amarillo pues es artisela. Se empieza por devanar la artisela. Después seguidamente tenemos otro aparato que por el momento pues no lo tengo aquí armado que se llama urdidor y trascañadera. La trascañadera es donde van los cañones de la artisela ya devanado y luego empiezo a medir la cantidad de cortes que vamos a utilizar en una tela. Una tela aquí se compone de 19 cortes. Cada corte pues contiene una medida de 5 yardas. Entonces en total el largo de la tela pues tiene que ser por supuesto de 95 yardas. Luego pues viene entonces ya después de haber elaborado, sacado la medida de los cortes. Entonces se tiene que ya pues trabajar en lo ancho que va a llevar la tela que nosotros así como artesanos le llamamos portadas. Portadas de orilla. Seguidamente pues viene entonces ya estando urdido la tela, la bajamos, la pasamos ya en el plegador donde ustedes pueden darse cuenta de que ya la tela pues ya está arrollada. Y luego viene el proceso de abetillarlo. La abetillada es un trabajo que se tiene que realizar hebra por hebra y pues lleva un tiempo de 6 horas para realizar esta actividad. Los precios varían y el corte laboreado, que solo lleva jaspe y labor, se puede encontrar a un precio de 125 quetzales, mientras que el matizado lleva lustrina para darle vida a los diseños y cuesta 250. Y si se habla de primera calidad, lo pueden encontrar de 500 en adelante. Para los tejedores esta labor es bastante fácil, donde el principal elemento para fabricar un corte es la agilidad de las manos y los pies, y lo fundamental es darle dedicación y paciencia al trabajo. Para los tejedores esta labor es bastante fácil, donde el principal elemento para fabricar un corte es la agilidad de las manos y los pies, y lo fundamental es darle dedicación y paciencia al trabajo. Para iniciar pues a veces cuesta un poco, pero sí ya cuando uno ya le pone dedicación y pues le ponga amor al trabajo, pues ya se le hace fácil aún, ya es un poco fácil. La mayoría de los cortes llevan diferentes diseños, dentro de los que se destacan las mariposas, bocadillos y volcanes. Tres clases de figuras representativas para darle vistosidad al atuendo. Y es así como la mujer sanpedrana se luce al utilizar su traje que la distingue dentro de la región y de los demás poblados. Agradecerle primeramente a Dios y a ustedes, este prestigioso canal, pues de que han tomado sus pasos para venir a este humilde hogar. Créanme que yo me siento muy, muy honrado contar con la presencia de ustedes. Yo quisiera aprovechar este momento ya que me están informando de que este reportaje pues va a ser visto en Los Ángeles, California. Si esto se llega a dar, pues yo quiero enviar un saludo a mi hijo que se encuentra en Riverside, Los Ángeles, California. Decirle de que, pues si tiene esa oportunidad de vernos, pues que nos vea pues por primera vez durante este tiempo que no nos hemos visto, que solo hemos platicado con él, que por nosotros pues que no tenga pena y aquí estamos bien. ¡Gracias!